Buenas a todos chavales, nuevo video para el canal de Chetalonso in the house El día de hoy les traigo un Chetalonso dice ¿En qué va a consistir? Bueno ya habrán visto videos famosos de Jelolito, de Folagor De Simón dice ¿no? Esta vez lo haré con mi nombre Chetalonso Chetalonso dice, pero las reglas son distintas ya que somos pocas personas y no tenemos partidas personalizadas Básicamente son, cada vez que alguien se equivoque con lo que yo digo le voy a dar un balazo Tengo una metralleta que quita 33, 33, 33 entonces va a haber un momento en que va a quedar hasta 1 de vida y 0 Entonces el ganador simplemente va a ganar, pero estaba pensando en que si hago esto con suscriptores el ganador podría ganar pavos O que lo agrega la Xbox, pero creo que sería mejor unos pavos Si ustedes quieren participar me lo dejan en los comentarios Para poder participar también tienen que estar suscritos Y activen la campanita para no perderse ningunos videos y poder participar en estos De cierta manera concursos, pero son bastante divertidos Entonces les dejo por la partida Está bastante divertida, entonces espero que les guste Espero les guste mucho Adiós A ti voy corriendo, el pase, el pase, el pase, voy corriendo Dale, dale Ya vamos cabrón Ya vamos este raro Por favor, por mí, por favor Júntense, júntense Oye, voy a perder bien sin contar el respeto No, ya sé, ya sé Cada vez que me falta el respeto es un balazo Uff A la cabeza no Así que, así que Ten cuidado con lo que hace conche tu mamita No me maten Yo tengo uno Cada vez que yo les diga algo y se equivoquen Les voy a dar un balazo de metrellita en la pierna Ya Ya Partimos Tranquilos todos Chetalonso dice siéntense Bien, bien Chetalonso dice párense No Este se merece un balazo Eh, eh, eh Chetalonso dice saquen el periódico ¿Cómo se construye? Ah, perdita Pégalo, pégalo, pégalo No, con una metrallita Con una arma menos No les dije que lo saquen No les dije que lo saquen Lo voy a perdonar Oye, no, pero no se preocupe Lo que te estaba diciendo Lo que te estaba diciendo Yo mando Yo mando Si un error chiquitito Pégale un picotazo Ya, perdona Chetalonso dice siéntense Hola Cumplí bien No dijiste nunca Que se llegó el periódico Chetalonso dice Guarde en el periódico Ahí sí Ahí sí Chetalonso dice Voy a nadar Pidú, vuelvanse ¿Qué? Chetalonso dice Voy a nadar Collí, devuélvanse No entendí nada ¿A dónde va? ¿A dónde va? Eso no es un arco No dije que te sientes Dijo arco Me dijo arco Eh, eh No puedes Ya mira Solo porque Quizá me entendiste mal Te perdono Pero ya no más Ya no perdono más Chetalonso dice Siéntense Chetalonso dice Párense Chetalonso dice Media vuelta Esa es media Eso es un cuarto Eso es un cuarto Chetalonso dice Siéntense Chetalonso dice Chetalonso dice Mírenme Hola guapo Chetalonso dice Siéntense No Se la comiste con patatas Bien dar Más bien Perdón Jorge Chetalonso dice Párense Ah ya están parados Chetalonso dice Saquen el periódico Chetalonso dice Controllen una rampa Ya perdonado 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 Esa es ridículo Ufa Hace tiempo Que no me asustaba Tanto Chetalonso dice Den un picotazo Chetalonso dice Siéntense Chetalonso dice Siéntense Están parados Chetalonso dice Péguenme un picotazo Chetalonso dice Péguenme un picotazo Chetalonso dice Siéntense Siéntense Chetalonso dice Párense Chetalonso dice Párense Chetalonso dice Vuelta completa 360 grados No han dicho No han dicho Que paremos No han dicho Que paremos Pero por qué Me disparas Dispara Dice dos vueltas Oye No han dicho Que disparas No hay dicho Que disparas Chetalonso dice Que dejes de picotear Dijiste Chetalonso dice Que dejes de picotear No merezco morir Qué ridículo Chetalonso dice Párense Chetalonso dice Siéntense ¿Cómo que no? Uy ¿Se viene su último bala? Tú me disparas Y te olvidas Chetalonso dice Media vuelta Chetalonso dice Pique en un árbol Una llama Cuenta Listo Chetalonso dice Tóquenme Ven para acá Chetalonso dice Siéntense Chetalonso dice Vuelvan a la línea Del campo de juego La de al medio Muy bien Muy bien Nunca hay que Que se paren ¿Qué? Chetalonso dice Párense Chetalonso dice Siéntense Chetalonso dice Que se sienten Chetalonso dice Que se sienten Chetalonso dice Que se sienten Se la comieron Con patatas Seguido El ganador Es Jorge toma Me pueden matar Un placer Un aplauso Un aplauso La fatta Y dice Cari Muy bien Jugado Muy bien Jugado Chavales Si les gustó Este video Si quieren Machetalonso dice Den Un like Una suscripción Y activen La campanita Y bueno Los likes Y Que estén bien Hasta la próxima La siguiente Dación Con suscriptores Chau